Colores Yo Chepado Nico, Nico A quien le mientes siendo soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decido por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Me mata esta gana, vamos a llegar a mi cama Que todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de amar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decido por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de ti Gracias.